Irán celebrará elecciones presidenciales el 28 de junio para elegir un nuevo mandatario tras la muerte de Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero. El registro de los candidatos electorales se realizará del 30 de mayo al 3 de junio, mientras que la campaña electoral se llevará a cabo del 12 al 27 de junio, informó la agencia Tasnim. Raisi murió el domingo en un accidente de helicóptero en la provincia de Azerbaiyán Oriental debido a un fallo técnico, aunque el aparato fallado hoy por las dificultades de las operaciones de rescate derivadas del mal tiempo. En el accidente también fallecieron el ministro de Exteriores, el gobernador de Azerbaiyán Oriental, el líder de los rezos de los viernes de la ciudad de Tabriz, además de dos pilotos de la aeronave, un asistente de vuelo, el jefe de seguridad presidencial y un guardia. El gobierno de España señaló que tomará medidas oportunas si es que el presidente de Argentina, Javier Milei, no se retracta de haber señalado que la esposa de su homólogo español, Pedro Sánchez, es corrupta. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, acusó al ultraderechista sudamericano de haber sobrepasado cualquier tipo de diferencia política e ideológica con sus declaraciones. El portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, reclamó que España es quien debe ofrecer sinceras disculpas a Milei, ya que aseguró lo trataron de odiador y negacionista. Miles de manifestantes israelíes tomaron este lunes las calles frente al Parlamento en Jerusalén para exigir la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu y la convocatoria de elecciones anticipadas. Tú eres el líder, eres el culpable, gritaban los manifestantes, muchos llegados desde otras partes del país, para después participar en una caravana lenta que provocó atascos en las entradas de la ciudad. Algunos familiares de los rehenes israelíes en Gaza, que exigen un acuerdo de alto al fuego con el grupo islamista palestino Amas, que permita liberar a los secuestradores, participaron también en la protesta, que coincide con el retorno a sus labores de los legisladores tras un receso de primavera de seis semanas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticó este lunes la decisión del fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de solicitar órdenes de arresto contra él y contra su ministro de defensa, Joab Galant, y lo acusó de comparar a los soldados israelíes con los monstruos de Amas. Netanyahu afirmó que la decisión de Khan de pedir órdenes de arresto contra altos cargos israelíes al mismo tiempo que lo hacía para tres líderes del grupo islamista es una completa distorsión de la realidad, sentenció. El exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, admitió este lunes que robó miles de dólares de la compañía del expresidente, mientras los abogados de Trump trataron de poner en duda la credibilidad de Cohen en el juicio que se le sigue al exmandatario por acusaciones de que pagó para tapar noticias desfavorables. El histórico juicio se reanudó este lunes con el interrogatorio a Cohen, cuyo testimonio la semana pasada vinculó al expresidente directamente con la trama por la que se le acusa. Los abogados de la defensa ya cuestionaron a Cohen sobre su historial judicial y mentiras pasadas a fin de retratarlo como un mentiroso empedernido que solo busca vengarse de Trump.